Hoy nos preguntan en Corporesano si es posible eliminar grasa localizada sin cirugía. Existen diferentes técnicas que lo consiguen, pero la más eficaz de todas son los ultrasonidos focalizados que consiguen con su efecto mecánico destruir el adipocito y eliminar la grasa por la función renal y hepática vías normales de eliminación que tiene el organismo. Es un tratamiento totalmente indoloro que no precisa ningún tipo de anestesia que además con tres sesiones separadas unas tres o cuatro semanas entre sí es suficiente para conseguir unos resultados verdaderamente sorprendentes.